Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La vanidad y la búsqueda de la perfección estética ocasionaron en esta persona una deformación paulatina. Tremenda, eh. El rostro, además de dolor, también le trajo mucha marginación. Y esta es la historia. La historia de Hugo Hernández García sorprendió a los residentes de Nuevo Laredo debido a la malformación que sufre su rostro a causa de inyectarse aceite para bebé en su cara. Y es que en la actualidad paga las consecuencias de sus errores al dañarse no solo física, sino también psicológicamente. Aprovechados unos de mi rostro, que ganaba también en la perucaría de dinero, entre dos mil y tres mil pesos en aquel tiempo, unos ochentas, me dijeron que vamos a inyectar tal cosa y viene descubriendo que era aceite de bebé. Este aceite se viene convirtiendo como un silicón, un silicón que usan para los materiales. Es como una plastilina lo que traigo, está moldeable. Tiene que usar varios medicamentos, pero el trabajo en su estética no genera lo suficiente, por lo cual tiene que verse en la necesidad de pedir dinero en las calles. Pues es que tengo que, uso alrededor de 15 medicinas, algunas de las más baratas me salen 60 pesos, y ahí tengo algunas de 300 pesos que tengo que solventar. Y es que, pues, ahorita la situación aquí en estética es muy baja, y tengo que salir yo a pedir a las calles. Un grupo de especialistas en salud busca estudiar el caso. Tengo que apoyarnos con un médico internista que pueda avalar la salud del paciente para poder darle un tratamiento sistémico. Eso lo tendríamos que ver, depende de cómo lo evaluamos ya personalmente a él, físicamente, medicamentos, etcétera, para poder recomendarle la mejor opción para poder minimizar los síntomas que él ahorita tiene. Por más de cuatro años, Hugo no ha sido valorado por un especialista debido a su precaria economía. Sin embargo, que este grupo de especialistas se interesen en ayudarlo, le da una esperanza para mejorar su vida. Con información de Jaciel Rubio.